el año pasado. ¿Cómo quedó entonces el mercado nacional? ¿Cuántas colindades de azúcar están en Bodeo? El mercado nacional está y estará asegurado. Ese no tenemos ningún problema. Pero acuérdense que tenemos compromisos con Estados Unidos y que necesitamos los cañeros esforzarnos un poco más entiendo las condiciones del clima, pero que seguramente sabremos salir adelante porque lo hemos demostrado por historia y que con ello cumpliremos las exportaciones a Estados Unidos. ¿Cómo se convirtió en la próxima zafra? A ustedes les consta que ha estado, gracias a Dios, lloviendo un poco mejor que el año pasado y que con ello seguramente va a repuntar la producción de caña y por ende la producción de azúcar. Sin embargo, se ha notado en las zonas teñeras de la zona del centro del estado de Veracruz.